Música José se gana Sígueme, sígueme Como te gusta a ti Música Ya estamos listos y preparados para ir al local La gata atrás Miguelón, Porto Carrero Gata Borreo Y el show de hoy, tu marido Retornamos Voces de gala Tres meses después, el regreso Tres meses después, el show de la rata El baile de borrachón El baile de los colores Eso no se los pierdo Música Ya estamos aquí en Bella Urugón En minutos empezamos el gran espectacular show de Dios Mar Que den claro que la cámara del día de hoy nos oficia Dios Mar Ya con la arte producciones, ¿ok? Ya, ya, vengan Tú, leyéndolo a su cuenta Y denle a la campanita A la gama Con San Juan Con un teño de Amalacalú Que no les paguen Y con el nuevo, el nuevo enamorado de Entrago Música Música Ese es su homenaje A Rico Mi amor Ahora eres libre Gracias Porque si tú no has querido Música 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 Música